Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer ¡Juntos compartimos! Y somos buenos para todos Puedes compartir Puedes compartir Puedes compartir Por favor ¡Dale! Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartimos Compartir nos hace tan felices Compartir es vivir Compartir es placer ¡Juntos compartimos! ¡Y somos buenos para todos! Puedes compartir ¡ Ah! ¡Ah! ¡Puedes compartir! ¡Imm! Puedes compartir ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Por favor! ¡Dale! Compartimos, compartir nos hace tan felices Compartimos, compartir nos hace tan felices Compartir es vivir, compartir es placer Juntos compartimos y somos buenos para todos Mami, ayúdame, sí, mi amor Me di la rodilla en el tobogán Ayúdame, mami, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, cariño, está bien Sé que duele, no llores más Un bendaje y un beso te doy también Te harán sentir muy bien Cariño, cariño Sí, mi amor Estaba saltando en el trampolín Alivia mi dolor Ayuda por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, papi, está bien Sé que duele, no llores más Un bendaje y un beso te doy también Quiero sentirme Quiero sentir mejor Me di la rodilla en el tobogán Ven, cariño, cariño Ven, cariño, está bien Me di la rodilla en el tobogán Me di la rodilla en el tobogán Me di la rodilla en el tobogán Ayúdame, cariño, por favor Para que mi pupa esté mejor Ven, papi, está bien Sé que duele, no llores más Un bendaje y un beso te doy también Vienes sentir mejor que estás Niña pequeña no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegure Niña pequeña no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegure Niña pequeña no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa, niña, yo te cuidaré Que te mejores lo asegure ¿Qué te mejores lo asegure? Que te mejores la segura ¡Helados! ¡Niam, ñam! ¡Helado! ¡Helado! ¡Helado de vainilla! ¡Helado! ¡Helado de fresita! ¡Helado! ¡Helado! ¡Helado de chocolate! ¡Hay tantos sabores! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Helado! 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 ¡Rocco y amarillo! ¡Helado! ¡Helado! ¡Verde y naranja! ¡Helado! ¡Helado! ¡Marón y blanco! ¡Hay tantos colores! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Helado! ¡Helado! ¡Birutas de colores! ¡Helado! ¡Helado! ¡Birutas de chocolate! ¡Helado! 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 ¡De cucarullo! ¡Hay tantas opciones! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Helado! 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 ¡Se hace calor! ¡Helado! ¡Helado! ¡En el fin de mayo! ¡Helado! 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 ¡En vacaciones! ¡Están deliciosos! ¡Helado! 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 ¡ ¿Cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo ¿Qué haces tú? Toco guitarra, toco guitarra Es manqué Mami dedo, mami dedo ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿Qué haces tú? Ejercicios, ejercicios Es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo ¿Qué haces tú? Juego con pelota, juego con pelota Es lo que hago Hermano dedo, hermano dedo ¿Qué haces tú? ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo ¿Qué haces tú? Juego con amigos Juego con amigos, juego con amigos Es lo que hago ¿Cómo estás tú? ¿Qué haces tú? ¡Papá! 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 Sí, 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 quiero comer maíz Bien, bien, es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, anda aquí también Un, dos, tres, se lo come, ¿cómo ves? Nom, 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 nom Va a ser, va a ser, hay que comer repollo Sí, 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 quiero comer repollo Bien, bien, es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, con esto quiero también Un, dos, tres, se lo come, ¿cómo ves? Guaya, guaya, hay que comer pipino Sí, 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 quiero comer pipino Bien, 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 es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, Bingo quiere también Bien, un, dos, tres, se lo come, ¿cómo ves? Nom, 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 nom Va a ser, va a ser, come calabaza Sí, 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 sí Bien, 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 es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, Blanca y Llevis quiere también Un, dos, tres, se lo come, ¿cómo ves? Vaya, vaya, come verengena Sí, 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 quiero una verengena Bien, bien, es buena para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, Bichito quiere también Un, dos, tres, se lo come, ¿cómo ves? Ja, 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 la verengena ya no está Ñam, 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 nos gusta ¡Wow! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Va a ser, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Las bebés quieren jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia, quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Duérmete niño, duérmete ya Si el viento sopla, la cuna me será Si la rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamá te recogerá El bebé tiene sueño, quiere descansar Su madre lo mira, que es felicidad Ella dormece de aquí para allá Y aunque dormido, oye su cantar Duérmete niño, no temas más Cierra los ojos, relájate Y duérmete tranquilo hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Si el viento sopla, la cuna me será Si la rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamá te recogerá Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras, tú brillar Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás En el cielo, en el cielo, en el mar En el cielo, en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás Me pregunto qué serás ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! El ratón subió al reloj Las dos tocaron ¡Toc, toc, toc, toc! Él se cayó ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Toc, toc, toc, toc! Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las tres toccaron Él se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las cuatro toccaron Él se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las cinco toccaron Él se cayó Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Chicoridicoridoc Chicoridicoridoc El ratón subió el reloj Las seis tocaron Él se cayó Chicoridicoridoc Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Azul, verde, rojo, amarillo, rosado Cinco bebisitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Entonces llamó el doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Cuando el bebisita saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Entonces llamó el doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Tres bebisitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Entonces llamó el doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Tres bebisitas saltaban en la cama Dos bebisitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Entonces llamó el doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Tres bebisitas saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó el doctor y el doctor le dijo En la cama nada de saltar Ningún bebesito saltaba en la cama Ningún se cayó y la cabeza se golpeó Se llamó el doctor y el doctor le dijo Que se vayan a la cama ya Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los gatitos a buscar los guantitos O se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar Mira mamita, mira mamita los pudimos encontrar Que hay que gatitos, usen los guantitos y comanse el pastel Miau, 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 comeremos el pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los gatitos, usen los guantitos y se echaron a llorar Quema a los gatitos a buscar los guantitos y se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantitos y se echaron a cantar Mira mamita, mira mamita los pudimos encontrar Que hay que gatitos, usen los guantitos y comanse el pastel Miau, 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 comeremos el pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamita linda, nuestros guantitos no podemos encontrar Quema a los gatitos a buscar los guantitos y se quedan sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel El puente del hombre se va a caer se va a caer se va a caer se va a caer Desde Londres se va a caer Mi bella dama Refuérzalo con mucho hierro Mucho hierro, mucho hierro Refuérzalo con mucho hierro Mi bella dama Barras de hierro se doblarán Se doblarán, se doblarán Barras de hierro se doblarán De patamar Repáralo con alfileres Con alfileres, con alfileres Repáralo con alfileres Mi bella dama Los alfileres se oxidan Se oxidan, se oxidan Los alfileres se oxidan Mi bella dama El puente de Londres se va a caer Se va a caer, se va a caer El puente de Londres se va a caer Mi bella dama Hola amigos Bienvenidos a la estación de bomberos Oye bombero, oye bombero ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Oye bombero, oye bombero ¿Esto qué es? Es la serena, es la serena Es la que es Mira estos botones ¿Quieres presionarlo? Oye bombero, oye bombero El camión corre por aquí Oye bombero, oye bombero Salva vidas cada día Oye bombero, oye bombero ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Oye bombero, oye bombero ¿Esto qué es? Es mi traje, es mi traje Es lo que es Tengo una idea ¿Quieren vestirse con el uniforme de bombero? ¡Sí! ¡Wii uu, wii uu! El camión corre por aquí ¡Wii uu, wii uu! Salva vidas cada día Oye bombero, oye bombero ¿Dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Oye bombero, oye bombero Es lo que es Es la manguera, es la manguera Es lo que es Vaya, mamá Tomad la manguera ¡Wii uu, wii uu, wii uu! El camión corre por aquí ¡Wii uu, wii uu! Salva vidas cada día ¡Hey bomberos! ¡Hey bomberos! ¡Hey bomberos! ¿Dónde están? ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¿Cómo estás tú? ¡Hey bomberos! ¡Hey bomberos! ¡Hey bomberos! Quieren dar una vuelta ¡Si queremos, si queremos, si queremos, si igual que tú! ¡Atención por favor! ¡El equipo de bomberos sale para nueva misión! ¡Si! ¡Wii uu, wii uu! El camión corre por aquí ¡Wii uu, wii uu! Salva vidas cada día ¡Wii uu, wii uu! El camión corre por aquí ¡Wii uu, wii uu! ¡Vamos a rescate! ¡Jajajajajajaja!